¡Suscríbete al canal! Y no son pegables, no son de los que te cancherean, nada. Pero por el solo hecho de ser argentino, ¿se genera algo ahí de la buena onda está? Sí, sí, la buena onda está. ¿Alguna vez achaste un argentino rival? Bueno, a Leo le doy, pero sin querer. Me levantó un poquito y yo tiré el pie. Se la diste rico, ¿no? Y es que no la alcanzaste, digo la verdad. Gracias.